¡Hola, pero Greá! ¡Hola, pero Greá! ¿Qué tal? Bien, un poco alienado por la división antagónica del trabajo, pero bien. Oye, pero Greá, tengo una duda. Bien, pienso que seré capaz de resolverla con mis vastos conocimientos en Netflix y mi superioridad moral. ¿De qué se trata? Me preguntaba, ¿qué es ser de izquierdas? Muy sencillo, progrebé. Ser de izquierdas es querer el bien para todo el mundo. Oh, una definición muy adecuada para nuestra propia autoestima. ¿Qué es? ¿De Marx? ¿De Engels? No, de Cristina Berroche. Yo pensaba que ser de izquierdas es estar a favor de un sistema con mayor intervención estatal, tanto en economía, mayores impuestos, mayor gasto público, como en educación, sanidad, etc. Sí, eso también. Ser de izquierdas es querer un Estado fuerte. Y eso es bueno, porque todo el mundo sabe que el Estado es siempre bueno y nunca cometerá abusos. Pero también es estar a favor de muchas causas sociales, tan dispares como la inmigración libre, el feminismo moderno, el animalismo, el cuidado del planeta, los derechos LGTBI o el voto adolescente. Todos esos movimientos persiguen el bien para todo el mundo. Así que son de izquierdas. Bien, pero le ha aclarado esto me pregunto, ¿qué es ser de derechas? Ser de derechas es lo contrario a ser de izquierdas. ¿No es así? Sí, así es. Entonces, ser de derechas es no pensar. O eso podemos deducir de las palabras de Pepe Villuela. Yo tenía entendido que ser de derechas es ser partidario de una menor intervención estatal en todos los ámbitos y promover la iniciativa privada en general, esto es, menores impuestos y esperar que el mercado se regule por sí mismo. Bueno, sí, quizás, eso también. Pero el espectro de la derecha también incluye sensibilidades más conservadoras, que son reacias a la inmigración descontrolada, están en contra del feminismo moderno, del lenguaje inclusivo, niegan el cambio climático o los derechos LGTBI. Sí, la gente de derechas odia a los homosexuales. ¿Como el Che Guevara cuando le sometía a trabajos forzados por su condición? No, no exactamente así, de una forma mucho peor. Además, ¿de qué estás hablando? El Che Guevara era de izquierdas. Eso pasó hace muchos años y en otro contexto histórico muy diferente al actual. Hay que saber analizar adecuadamente las diferentes épocas históricas dentro de la coyuntura social de cada momento, progreve. Deberías leer. Pero, en ese momento histórico, eso no pasaba en países con regímenes más liberales o menos totalitarios. No me gusta tu discurso del odio, progreve. Es retrógrado y fascista. Además, tienes un problema de educación. Pero... ¡Oh, por Dios! ¿Puedes dejar de interrumpirme todo el rato? Tan solo me preguntaba si sería posible estar de acuerdo con algunas ideas de derechas y con algunas otras de izquierdas. ¡Qué diantres! Eso es imposible. No se puede ser del Madrid y tener un póster de Messi en tu cuarto. Tienes razón, progreve. No sé en qué estaba pensando. Te pido disculpas por pensar por mi cuenta. Que no se vuelva a repetir. Solo una pregunta final. Rápido. Tengo que ir a la asamblea vecinal. Que hoy tenemos programado un comité participativo. Si ser de izquierdas es querer el bien para todo el mundo, ¿qué es ser buena persona? Ser buena persona es ser de izquierda. ¡Oh, claro! Todo encaja. Así es. Gracias por compartir tu sabiduría, progrea. No hay de qué, progreve. Cuídate. Chao. 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 Chao.